Tema con el celular arriba Y nos subimos Para la brisa, para la brisa, para la brisa Para la brisa, para la brisa Súbelo para la brisa, para la brisa, para la brisa Para la brisa, para la brisa, para la brisa Llega la situación de violenta Abocando sin herramientas Tengo que acabar, saber de escuelas Me gusta la guerra de Bucena Es de la mente, pero no se me despira Moviendo para ti, para Fie o no voy a ganar Parabiso de la vez que Parabisa, Parabisa, Parabisa Ya vamos a Parabisa Parabisa, Parabisa Sube, Parabisa Sube, Parabisa Parabisa, Parabisa Parabisa, Parabisa Parabisa, Parabisa Para misa